¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Zarras y estamos en un nuevo video de Axie Infinity. El día de hoy vamos a ver nueva información que nos dieron, que nos revelaron acerca de la off-season 2, que es muy importante, o sea, ya vieron que tener un juego prácticamente inactivo durante dos meses no es nada productivo para el propio juego, así que ahora nos van a dar unas recompensas, no son las gran cosas, pero siempre se agradece que nos dejen al juego estancado hasta que vayan a cambio de balance. Bien, y segundo vamos a ver todos los detalles, o por lo menos todo lo que nos revelaron acerca de la off-season 3, lo cual ya nos revelaron los premios, cambios en las cartas, cuando van a venir los campeones de balance, etc. Así que quédate. Vamos a empezar con los cambios de la off-season, que es lo que ya empieza prácticamente a la noche, o sea, hoy ya terminan la season y arranca la off-season, obviamente. ¿Qué nos van a dar? Básicamente nos van a dar runas, van a ser randoms, disculpen, obviamente si se me escucha raro, si me escucha diferente, estoy enfermo, no, lo que sigue, tengo una gripe, tengo fiebre, tengo dolor de garganta, tengo todo, pero no importa, el video va a estar. Nos van a dar premios de runas y champs para la season 3. Entiendo que van a ser randoms, además nos van a dar un sticker, por lo cual está bastante bien, o sea, se agradece arrancar la season con 5, 4, 3 runas extras adicionales a los demás. O sea, ya es una ventaja que tenés. Si te toca justo la runa más OP, la pegaste básicamente, o la podés incluso vender. Recuerden que ahora tenemos 3 días para mintear, o sea que si empezamos a craftear desde el día 1, vamos a poder mintear y vamos a poder venderla en el día 3. También nos van a dar champs, obviamente va a ir dependiendo en cuánto que es, en el top 1 al 10 le van a dar 5 runas y 10 champs, top 11 a 15, 4 runas y 10 champs, y así, bueno, va bajando hasta que más o menos en el top 1.300, 850 nos dan 1 runa y 3 champs, lo cual está bastante bien. Vamos a pasar al sistema de recompensas, bien, a las recompensas de la season, y acá vamos a hacer un poquito más de hincapié y vamos a hablar un poco, y sobre todo a lo que voy a proponer, o les voy a contar más o menos qué es lo que pienso yo. Bien, básicamente, tenemos las eras que se quedan, el del día 1 al día 7, es la era rara con un 15% de las recompensas totales, después tenemos del día 7, o sea cuando termina la era rara hasta el día 21, que son los segundos 14 días, la era épica, un 35% de recompensas, y la era mística que es cuando termina la era épica, o sea a partir del día 21 en adelante, hasta que termina que es el 42, va a ser la era mística con 50% de las recompensas de XS. Bien, ¿qué es esto? Básicamente no tenemos la tablita, la comparación de cuánto es que gana en dólares, porque, a ver, todos sabemos que, bueno, la recompensa obviamente se fija en dólares, una cuestión de que, o sea, nosotros nos fijamos, no es que se fijan en juegos, sino que nosotros lo vemos y decimos, uy, a ver cuánto ganó, si digo que ganó 3.000 XS, pues no sabes si es mucho o poco, ahora si digo que ganó 40.000 dólares, obviamente es bastante, pero bueno, el valor de la XS fluctúa, baja, sube, es impredecible, entonces, nada, acá lo hacen con un valor de 11, la vez pasada para la Season 2 lo hicieron con un valor de 7 o de 8, creo, y terminó la Season, o por lo menos el día de hoy está a 11, o un valor de 6 dólares y hoy está a 11, entonces, a ver, a veces que baja, a veces que sube, nunca va a ser igual. Entonces, tenemos el top 1, que bueno, se lleva 500 XS o 548, después en la era épica se lleva 1.279 y en la era mística se lleva 1.828. Obviamente, esto le permite o le da más dinamismo al meta, me parece que se le debería dar quizás un poquitito más de protagonismo a la era rara, o sea, no sé si el problema está en que la era mística dura mucho, porque 21 días son 3 semanas para una era competitiva de la era mística, o sea, le da mucho tiempo a que se desarrolle el meta, o sea, es el juego a su 100% de potencial, ¿no? Porque, o sea, la era rara es como el juego a un 20, 25% de su potencial, o sea, te faltan todas las runas, te faltan casi todos los champs, te falta prácticamente todo, pero a la vez es lo que lo hace más accesible para todo el mundo, porque al final es mucho más accesible, o sea, vos cuando crafteas tenés un 100% de probabilidad de que te toque algo raro, entonces la gente se incentiva, se craftea más, lo ve como más dinámico, yo siento que todo el mundo puede llegar a tener la posibilidad de entrar en un top, obviamente, a ver, hay grandes mentes, pesando grandes estrategias como el SWIR de la sesión pasada, que todo el mundo estaba uga uga, pegar, y de repente apareció el SWIR o uga uga escudo, en el caso de las curaciones de las compas de sustain, y apareció la compas de SWIR que no existía, se inventó la sesión pasada, se inventó la sesión 2, y la vemos que está allá de hoy y en el top, o sea, eso no está. Bien, así que nada, me gustaría que le dieran un poquito más de protagonismo, quizás sacándole un 5% a la era mística para ponerse a la era rara, que además durará 7 días, capaz que duré 10, y que esta dure un poquitito menos, no sé, otra cosa que me parece también, y el por qué lo hacen, es por el tema del video, nosotros cuando vamos a abrir un exil, nos aceptaron 5 días, o sea, ¿qué pasa? Esos 5 días están puestos desde B2, en B2 teníamos una sola era, no es decir de cierta forma, o sea, con los conceptos nuevos, era una sola season, arrancaba y terminaba haciendo lo mismo. Bien, ¿qué pasa? 5 días en una season que dura 40 días, evidentemente es un montón, pero o sea, es una proporción muy poco significativa, por una cuestión de que vos ya podés ir probando, viendo, testeando, y ya tenés, no tenías runas, no tenías chat, no tenías nada, entonces, lo que brilleabas al principio, se iba a terminar usando al final. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la season dividida en tantas eras, tenemos la era mística, que está un poco como bloqueada, de cierta forma, o sea, vos podés probar cosas en el servidor de eSports, pero, o sea, se entiende a lo que voy, o sea, ahora tenemos diferentes fragmentaciones de season, entonces, vos para empezar a probarlas en ladder, vas a tener que esperar a que se desbloquee, por cierto forma, o sea, podés ir al servidor de eSports siempre, pero, se entiende a lo que me refiero, ¿no? O sea, quizás bajar el tiempo de la eclosión, de que nazcan los huevos, de cinco días a cuatro, o de cinco días a tres y medio, o sea, es ir viendo y intesteando, siento que es algo que, no se le presta atención prácticamente, está así desde B2, y todo el mundo prácticamente siente que está bien, porque nadie lo plantea, y no se toca, bien, y otra cosa, también, de la que vamos a hablar, es las recompensas, o sea, yo entiendo que quizás, o sea, no es dar recompensas por dar recompensas, pero siento que las recompensas, quizás del top 10, sobre todo, un poquito más, quizás del top 8, o sea, los top 7 son un poco mucho, ¿qué pasa? O sea, en cualquier juego, por vos quedar top 1 en el League of Legends, por vos quedar top 1, probablemente te dan, creo que te daban, una plaquita especial, una campera, que te la mandan hasta tu casa, y algún que otro cuadrito conmemorativo, nada más, acá en Axie, que las season duran, dos meses prácticamente, o sea, cada dos meses, o cada tres meses, podés farmear recompensas, imagínate si, en vez de 40 mil, serían 15 mil, 20 mil dólares, el top 1, no sería lo suficientemente, interesante, para que la gente, quiera probar, testear, y decir, bueno, voy a buscar el top 1, o sea, yo creo que comparado, con otros juegos, o sea, Axie es, sin ninguna duda, el que mayor recompensas, les brinda a los jugadores, sin necesidad, de ser pro players, a qué me refiero con esto, o sea, vos, para rentabilizarte, jugando al LoL, jugando al Dota, jugando, bueno, Hearthstone, creo que le acaban de sacar el competitivo, si me equivoco, pero bueno, jugando juegos así, o sea, vos, no es que, te metes en ladder, o te metes a jugar rankings, y subís, y ganas plata, o sea, vos, te metes, subís, tenés que jugar en algún equipo, tenés que conseguir que te paguen un sueldo, tenés que ganar competiciones, tenés que clasificar a competiciones más importantes, o sea, acá, un rato, no sin desprestigiar a nadie, o sea, yo, o sea, mi primito, tipo, empiezas a jugar, y es bueno, y tiene la mentalidad, y agarra EV, y compra, y vende Axie, y no sé qué, no sé cuánto, y tranquilamente puede quedar top 1, y puede llevarse una gran cantidad de previos, o sea, ni siquiera digo top 1, top 50, bien, podría quizás ver, por ejemplo, un top 500 que sea más competitivo, o sea, top 500 en general, se lleva 350 dólares, yo creo que es a lo que apunta la gente, cuando dice quiero jugar, y no quiero perder plata, bien, o sea, es a lo que apuntas, más o menos, bueno, no sé, le pongo 100 dólares al juego, y más o menos apuntas al top 1, 300, ¿no? Después, cuando termina la era rara, los primeros 7 días, nos van a dar una runa épica, hasta el top 40 mil, a partir del top 40 mil, para abajo, lo que nos van a dar, va a ser una runa rara, o sea, es una rareza anterior, en el día 21, cuando termina la era épica, nos van a dar una runa mística, bien, la que nosotros queramos, y 3 mystics mundas, lo cual va bajando, obviamente, por ejemplo, hasta el top 150, en el top 150, se hace 2 mystic mundas, y en el top 3 mil, se hace un solo mystic mundas, bien, hasta el top 40 mil, que en el top 40 mil, nos dan una runa épica, evidentemente, es la rareza anterior, por último, pero no menos importante, ah, algo que no les comenté, los cambios de balance, cuando se van a poner, y cuando se van a implementar, los cambios de balance, se van a poner, en el servidor de esports, bien, este es, perdón, teispor no, en el servidor PBE, en el de beta, que es este de acá, apenas termina en la season, o al menos eso es lo que dijeron, entonces, hoy a la noche, o sea, si ustedes están viendo este video, apenas sale, o lo están viendo durante el transcurso del día, a la noche, cuando termine la season, o a más tardar mañana, deberían poner los cambios de las cartas, así que mañana, vamos a tener obviamente, el video, con el cambio de balance, y empezando a testear, alguna que otra composición, bien, tenemos acá la beta, después dijeron, que una semana más adelante, aproximadamente, o un tiempito más adelante, van a meter cambios en runas y champs, obviamente, supongo yo, que va a haber nuevas runas, y va a haber muchas cosas, no quiere decir que vayan a sacar, todo por completo, pero si, alguna que otra cosita nueva, nos podemos esperar, y esperemos que, cambie un poco el meta, o por lo menos, que se creen nuevos objetivos, hay muchas mecánicas de composiciones, que yo lo haré, en el video de cartas, que quiero que se balanceen, que siento que, como que están las mecánicas, pero no hay arquitectos, basados en esas mecánicas, ¿entienden? entonces, me parecería un buen cambio, y por último, ahora sí, por último, tenemos rewards, al visual de las cartas, que quizás quedaron un poco obsoletas, se pasa lo que hacían, el ejemplo más claro que tenemos acá, es, y si es pinza, ustedes me dirán, pinza no cambió nada el dibujo, mentira, si cambió, antes pinza te ponía sangrado, entonces, acá el mordisco este, que teníamos acá, lo que hacía era, o sea, aparecía el dibujo sangrado, bien, ahora ya no sangra más, porque no tiene nada que ver, con lo que usa grado, o sea, ahora te mete un guú en el vaso, si, el dibujo está bien, pero, es como, ya no tiene nada que ver el sangrado, entonces se lo sacaron, ahora, hay muchas más cartas, por ejemplo, goldfish, goldfish que hace fragmentos de energía, o sea, no tenía nada que ver, antes que tenía el dibujo, de que te robaba una carta, y ya no robaba una carta, bien, o sea, son dibujos que quizás, se pueden volver a utilizar, más adelante, en otras cartas, o en algún otro, digamos, set de cartas, por ejemplo, cuando, el upgrade de partes, que obviamente saben que va a llegar, no saben cuándo, pero sabemos que algún día va a llegar, en las cartas de Dondas, y bench, o sea, hay muchas cosas para volver a utilizarlo, y me parece bien que se vaya adaptando, los dibujos de las cartas, a las cosas nuevas que van haciendo, otro ejemplo bastante claro, es twintail, o sea, antes twintail era un macaquito, que venía y te pegaba con dos pinchitos, ahora lo que hace, es una carta defensiva, que te saca una carta de tu mano, entonces, se representa con el típico pinchito, de twintail, atravesando una carta, que es la que te saca, y así, con todas las cartas, lo cual, les parece bien, está muy bien, está muy bueno, los dibujos nuevos, había muchos dibujos, que quizás eran como, me, que hace, pogona literalmente, tiene un plato en la mano, o sea, que carajo tiene que ver un plato con un town, nada, así que bueno gente, espero que les haya gustado el video, cualquier duda o consulta, la pueden dejar abajo en los comentarios, espero que estén su like, se suscriban y les tienen la carta, yo soy Zaraf, nos vemos en los próximos videos, ¡Gracias!